Ten piedad, hombres, mujeres, con respuesta para esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Espero que les guste, que lo puedan utilizar. Aquí abajo en la descripción del video está la letra y los acordes. Empezamos en un Do 9, que es como si hiciéramos un Sol, pero el dedo 1 y 2 los bajamos una cuerda. Oh Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Oh Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Oh Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, Señor.